hola chicos vamos a hacer un recuerdo que ustedes saben ustedes saben que el toshiba se va a sacar pues lo van a sacar hoy entonces vamos a un pequeño recuerdo lo que yo siempre lo que yo he hecho hace tiempo vamos a un recuerdo y un startup tenía que cerrar la puerta hoy vamos a hacer un pequeño ensalado este aire no se cuanto lleva sin prender tampoco el humificador y el otro aire un poco humificado yo creo que lleva como dos días sin prender pero no va a ser ruido o sea vamos a ver 1 y 3 2 falleízo vamos a dejarlo que recorre un poquito porque mire vamos a dejarlo que recorre algo y vamos a dejarlo que funcione que me gusta el mundo bueno bueno ya estamos ready pues entonces el toshiba me lo van a sacar me lo van a sacar me lo van a sacar ahí tenemos el toshiba yo lo prendí anoche y después lo apague porque tenía porque yo le cambié la batería el control y ya lo encontró el toshiba ya los controles el toshiba funciona ahí tenemos el humificador ahí es la plaza el 35 yo lo prendí anoche este ese no sé no sé cuánto tiempo llevas ahí sin prender pero verdad vamos a ver el humificador ah chicos el aire geaplacido el geaplacido yo le bajé el o sea lo bajé un poquito porque estaba un poquito alto entonces el ventilador como que verdad quedaba un poquito para arriba y te va a ir a donde sea y yo pues lo puse así y yo creo que así va el toshiba así mismo como esta de ser del alto y entonces este aire me metí caja por ahí por debajo y este tenis se está despegando este tenis una porquería me rompí y me voy a venderlo vamos a apagar el muy cegado con este chico vamos a ver aquí mi casa me voy a ver aquí voy a poner aquí vamos a ver aquí ya no espero que quedó bien a esto chico hay que meterle porque esto se hace a ese aire hay que meterle a esa hay que meterle en el dilema Vamos allá. Vamos allá. Ahí está la compresor de Toshiba. O sea, chicos, como la compresor de Toshiba lo tiene afuera, lo tiene ahí en esa parte. Pero bueno, vamos a ver que esta le funcione. Y vamos a poner el Javlasie también. Ice-Code, vamos a poner el Javlasie. Este Javlasie, ese aire enfriado muy bien. Pero tenemos que hacer una exhibición del 5.000. El Toshiba. Si el Toshiba enfriamos, si enfriamos, que es el 5.000, pues si es el 5.000, pues si es el 5.000, pues... No sé. Lo que sí es que vamos a ver si funciona, no sé. Sobre, o pa' allá. ¡Viva! 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 Vamos a bajar la temperatura, porque después Nada chicos, estoy haciendo este video por el recuerdo que tenemos aquí Porque este archivo me lo va a sacar Como les digo, vamos a hacer una exhibición Ya no sé cuándo, porque no tengo ni prisa para hacer una exhibición Pero ustedes van a ver este archivo que me lo van a sacar Yo creo que lo pondría donde está, al lado de esto Lo que sí es que este aire se va a hacer el servicio con estos chivas Entonces si este, sí, al lado, me voy a buscar la cámara Déjame buscar la cámara La cámara que está encima de este archivo Ah, por si ustedes no lo saben Se saldó por ahí, pero te va a acabar el video final que voy a hacer Ya que es la primera vez que el aire hace ruido Mientras que yo hago eso Pero me salió bien El aire me quedó un poquito más para atrás Pero es por la caja Que yo pondría La madera Y entonces este té Parece que se metió algo aquí Ves como dejé el aire así Queda bien, pero el display se va a ver abajo, creo Medio High Vamos a apagarlo Bueno, vamos a apagar ese apelacé también Deja ver que esto está sucio Hace mucha calor El torchivo no sé dónde lo voy a poner O sea, no para montarlo, sino que Dejarlo ahí, después yo les pago la exhibición Recuerda que ha ocurrido feo con la pared española y todo eso Y eso después Ya eso después se pinta Mira, le voy a poner un poquito aquí A jalar un poquito A 75 Ay Very, muy bien Bueno Escuchen eso Yo no sé, pero como les digo, el ventilador está O sea, el ventilador está un poquito jaro Yo no sé por qué hace eso Pero como este aire es viejito Nada Vamos a hacerlo así Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Tampoco Tampoco Vamos a dejarlo así Vamos a cambiar y medio ay ustedes saben chicos esto lo van a sacar hoy y nada así que nada chicos este es el video de hoy bye bye a a a a a a a a